Seguimos con más noticias y ahora vamos a empezar con nuestro segmento de las entrevistas. Se encuentra junto a nosotros en los estudios de UCSG Radio Televisión, el economista Erwin Ronquillo. Él es secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, a quien le damos la cordial medida. Ingeniero, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Y estamos aquí listos para conversar con la ciudadanía acerca del progreso, los avances y los logros de este programa emblemático del presidente Guillermo Lázaro. Importante que la audiencia y también la ciudadanía conozca. ¿Cuál es la gestión que se viene realizando a través de la secretaría que usted dirige? Bueno, cuando el presidente Guillermo Lazo asumió el mandato, encontró una realidad lacerante. Uno de cada tres niños y niñas en el país sufrían desnutrición crónica infantil. Una realidad que se venía dando durante décadas y que lamentablemente ningún gobierno anterior y ningún presidente decidió enfrentar. Y por eso es que es histórico que un presidente haya tomado la decisión de hacerle frente al problema y de poner en el centro de sus políticas sociales el futuro de los niños y niñas, el futuro de la infancia. Él estableció una hoja de ruta, un plan de trabajo para los próximos años, asignó un presupuesto para el año 2021 de 180 millones, en el 22 de 260 millones y 365 millones de dólares para el año 2023. Y asimismo estableció una meta, el reducir al menos 6 puntos porcentuales hasta el año 2025. Ingeniero, de este presupuesto que usted menciona, que en este caso el gobierno les ha asignado a ustedes, ¿qué acciones concretas en sí se viene desarrollando en cada territorio a nivel nacional? La desnutrición crónica infantil está presente en todo el país, en todas las regiones, no solo en las zonas rurales, sino también en las ciudades principales. Y por eso hay que tomar acciones intersectoriales. Por un lado, una gran parte del presupuesto la tiene el Ministerio de Salud Pública para las atenciones de salud, para las atenciones de prevención hacia las madres embarazadas y los niños y niñas hasta los primeros dos años de edad. Adicionalmente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene distintos programas sociales que van destinados a quienes están en mayor situación de vulnerabilidad. Y lo tercero tiene que ver también con información. Estamos trabajando en conjunto con distintas organizaciones, sobre todo con la UNICEF, en programas masivos de educación para hacerle llegar a la población información adecuada acerca de que tenemos un problema que se llama desnutrición crónica infantil y que había sido ocultado en el pasado, pero que también, diciéndole a la gente con mensajes claros qué hay que hacer desde la realidad de los hogares. Ingeniero Ronquillo, con la pandemia muchos sectores del país se vieron afectados, principalmente los centros de desarrollo infantil del Ecuador. Muchos de estos se vieron afectados hasta el punto que tuvieron que cerrar sus puestas. ¿Estos se han logrado reaperturarlos? Esto es muy importante lo que usted manifiesta. Uno de los problemas que encontramos es que los centros de desarrollo infantil habían cerrado sus puertas. Cuando el presidente asumió el mandato, de las primeras acciones que tomamos fue la reapertura de los CDIs, de las guarderías gratuitas del Estado, donde los niños y niñas reciben cuatro de las cinco comidas del día. Este presupuesto que asignó el presidente fue justamente destinado a la reapertura del 100% de los centros de desarrollo infantil, de las guarderías gratuitas, donde actualmente ya estamos atendiendo a 85 mil niños y niñas a nivel nacional. Esto es muy importante porque dentro de esta estrategia, que es multisectorial, donde hay distintos actores que deben participar, la apertura de estos centros de ayuda de desarrollo de los niños era muy importante y fue una de las primeras acciones que logramos. ¿Cuántos niños en el país están sufriendo actualmente de desnutrición infantil y principalmente cuáles son las edades de estos, ingeniero? Bueno, esto es importante que la ciudadanía conozca. Cuando nosotros asumimos el mandato, uno de cada tres niños sufría desnutrición crónica infantil, según datos del UNICEF del año 2020. El dato estadístico oficial más reciente era del año 2018. No teníamos ni siquiera información y por eso es que estamos trabajando en una encuesta nacional de desnutrición infantil que arrancó el año anterior en el 2022 y que vamos a tener unos resultados en el 2023 que ya nos van mostrando que vamos por buen camino. Estamos comenzando a ganarle a ese problema, estamos comenzando a prevenir que los niños entren en desnutrición crónica. Los datos del 2018 decían que era el 27%. Nosotros apuntamos a poder reducir esa cifra porque cada punto porcentual significa cerca de 30 mil niños que podrían tener desnutrición crónica y por eso es tan importante. Cuando yo personalmente asisto a territorio, me voy a las zonas rurales, al campo, a visitar a las beneficiarias para constatar que están recibiendo los servicios, comenzamos a ver que hay un cambio, que le estamos cambiando la vida a miles de madres, niños y niñas. Que sin este programa del gobierno hubiesen tenido desnutrición, hoy aquellos que han nacido en este periodo del gobierno del presidente Guillermo Lazo están comenzando a cambiar su historia y tener distintas oportunidades para su futuro. Ingeniero, y justamente dentro de esta data que usted menciona, quizás existe información sobre qué zonas del país se han visto afectadas, quizás en cuanto a regiones. ¿Lo tienen ustedes ya en este caso focalizado como tal? Cuando nosotros iniciamos esta estrategia, hicimos primero una priorización de territorios en base a la información disponible, que era la del año 2018, que de todas maneras nos permite por lo menos tener un mapa del Ecuador donde está focalizada la desnutrición crónica y ciertamente está en todo el país. Esto es muy importante que la ciudadanía conozca. No es solo de las zonas rurales. Si bien es cierto, en las zonas rurales existe una tasa más alta, pero existe menos densidad demográfica. En cambio, en las ciudades principales donde existe una menor tasa, al haber una mayor densidad demográfica, hay una mayor cantidad de niños. Por eso esta política pública no diferencia ni regiones ni clases sociales. Incluso en los quintiles más altos de la población encontramos que hay desnutrición crónica infantil. Por eso tenemos que abordarlo de distintas formas, en distintas, digamos, de manera intersectorial, no solo con atención, sino también con educación para cambiar los comportamientos inadecuados en comportamientos saludables. Y más que todo comportamientos que tienen que ser, pues, quizás demostrados en la madre cuando está embarazada, porque muchas jóvenes, incluso ya mujeres ya adultas que están embarazadas, en sí ya están desnutridas cuando están embarazadas. Y al momento de dar a luz, obviamente, esto repercute en el bebito cuando nace. Se están haciendo quizás políticas de conocimiento a nivel ciudadano que las madres realmente se nutran de forma correcta para evitar cortar quizás el mal desde la raíz. Lo primero que hay que hacer es lograr que las madres asistan a los centros de salud. Les voy a dar un dato. Nosotros cuando asumimos el mandato, encontramos que había muy poca confianza de las madres hacia los centros de salud. Eso está cambiando. En el año 2021, fueron cerca de 160 mil madres a atenderse a nivel nacional durante todo el año 2021 a los centros de salud. En el 2022, pasamos de 160 mil a 260 mil. Es decir, 100 mil madres más asistieron a los centros de salud. Eso fue gracias a que, por un lado, tuvimos brigadas en territorio que recorrieron las 23 provincias del Ecuador continental para hacer una identificación de beneficiarios. Eso, gracias a ese programa, pudimos aumentar la captación de madres. Ahora, en el año 2023, esa captación, esa motivación para que las madres vayan a los servicios de salud lo estamos haciendo por medio del Ministerio de Salud, del Ministerio de Inclusión Económica y Social y a través también de campañas de comunicación para decirle a todas las madres que apenas sepan que están embarazadas deben asistir al centro de salud para comenzar a hacerse los controles y de esa manera poder ir viviendo la evolución del crecimiento del niño dentro del vientre para que cuando éste nazca tenga un buen peso, una buena talla y esa es la primera batalla que vamos a ganar. Y además, Ingeniero Ronquillo, la desnutrición crónica infantil no es un problema exclusivo en este caso en cuanto a nutrición, sino también a la falta de accesos como la salud principalmente. ¿Están haciendo algo por esto también? De hecho, como esta es una política multisectorial, trabajamos con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el Ministerio de Educación y en el caso del Ministerio de Salud, por ejemplo, para poder asegurar que todas las madres acceden a su derecho de los controles de salud, hemos dotado a nivel nacional de hierro, micronutrientes, ácido fólico, vitaminas y adicionalmente existe una directriz de atención prioritaria. ¿Eso qué significa? Que toda madre que vaya y que esté embarazada y que vaya a un centro de salud no requiere ni siquiera cita, sino que el profesional de salud, los directores, los jefes de los centros, tienen la obligación de atender inmediatamente. Y de igual manera, cuando el niño nace y debemos hacerle los controles de niño sano, existe esta directriz de atención inmediata porque son la prioridad de este gobierno, la prioridad del presidente Guillermo Lazo. ¿Y por qué es tan importante que mejoremos estas atenciones de salud y que les demos prioridad? Porque los niños y niñas debemos poder tomarle la talla, el peso en el centro de salud porque es la única forma que vamos a poder saber si están sufriendo desnutrición crónica. La desnutrición crónica, a diferencia de otros tipos de desnutrición, se determina por medio de la talla. Es decir, si un niño no está creciendo de acuerdo a su edad, posiblemente está sufriendo desnutrición crónica. Por eso es tan importante motivar a las madres que vayan a los controles prenatales, pero que también continúen llevando a sus hijos a los controles de niño sano de manera mensual para poder determinar a tiempo si están sufriendo desnutrición crónica y poder tomar acciones de inmediato. Ingeniero, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes, siempre a las órdenes.